Hola amigos, pues para mí los Rolling Stones significa un grupo absolutamente legendario. Pero hay una canción muy famosa que a mí me encanta, es Honky Tongue Woman, que se la he oído tocar con guitarra acústica, no en su famosa eléctrica en Opel G, que queda tan lucida, pues aquí Richard Sulta con Mike Jagger, y la verdad es que deja un poquito que de ser. Tanto es así que me he animado, ¿verdad? Pues a hacerla yo también, ¿verdad? Así, en directo, ¿verdad? Prácticamente a capela, con mi guitarra, y bueno, pues ahí os lo dejo. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Esa es rosa algo así es el modo de decir